Habíamos vivido cosas extravagantes en esta crisis, como el reparto de bocadillos en el IFEMAZO o los menús de Telepizza, pero el escándalo de hoy ha superado sin ninguna duda todos los límites. Resulta que la presidenta Ayuso acaba de forzar la dimisión de la directora general de salud pública de la Comunidad de Madrid por la sencilla razón de que ha rechazado firmar el plan para la desescalada en la Comunidad de Madrid para pasar a la fase 1. Es decir, la señora Ayuso habrá buscado poner una persona que sea un poco más de su cuerda y que esté dispuesta a comerse ese sapo. Es decir, la señora Ayuso, en lugar de escuchar a los expertos, los pone y los quita como marionetas según lo que vaya queriendo aprobar. Parafraseando a Groucho Marx, estos son mis expertos y si no les gustan, tengo otros. Veníamos advirtiendo de que cambiar de fase era una decisión muy seria que había que tomar prudentemente en base a criterios técnicos y no políticos. Bien, pues no solo no lo ha tomado en función de criterios técnicos, sino que ha despedido a quien se los ofrece. Desde nuestro punto de vista, es un escándalo sin precedentes que vuelva a despreciar el esfuerzo de todos los madrileños y del resto de provincias españolas y que desde luego no se va a quedar aquí. Anunciamos desde ya que vamos a presentar una denuncia ante la Fiscalía por posible delito de prevaricación, por nombramiento irregular y tráfico de influencias.